La República del Perú vivirá hoy una jornada muy particular por partida doble. Al tiempo que comienza con las celebraciones del aniversario número 190 de la declaración de su independencia, Ollanta Humala, el líder nacionalista, será investido en pocas horas más como presidente de esta nación latinoamericana. Con casi 30 millones de habitantes, una economía que estará este año entre las cuatro de mayor crecimiento de América Latina, pero con una realidad social signada por una desigual distribución de la riqueza, Ollanta Humala deberá asumir el desafío de poner rápidamente en marcha medidas de carácter económico y social que tiendan a revertir la situación de pobreza de una importante porción de la población peruana. Todos los presidentes de América Latina, con la excepción de Hugo Chávez de Venezuela y Fernando Lugo de Paraguay, ambos ausentes por motivos de salud, estarán presentes en la ceremonia de asunción de mando. La presidenta de nuestro país, Cristina Fernández, llegó a última hora de anoche a Lima para participar de los actos de transmisión de mando. La capital peruana es, además, escenario de la reunión de mandatarios de los países que componen la UNASUR, que comenzará a deliberar en esta ciudad pocas horas después de que Ollanta Humala haya sido investido formalmente como el nuevo presidente del Perú. La ocasión servirá también para que Humala ratifique su intención de fortalecer la presencia del Perú en los foros regionales y profundizar los vínculos con las demás naciones del continente.